En Navarra, los franquistas de Vox se presentan de mano de UPN, de PP y de Ciudadanos. No tenemos ninguna duda. Están presentes. No necesitan presentar su cerrenda propia, su lista propia. Por eso, desde Euskal Herria Bildu queremos hacer una reflexión, que es, no estamos pidiendo el voto para unas siglas. Siglas hay muchas. Siglas hay muchas y algunos nos hemos presentado ya en tantas que ya hemos perdido la cuenta. Lo que estamos pidiendo es el voto para una persona que representa unos valores alternativos a los de la contrarreforma. Estamos pidiendo el voto para una persona como Bel en Nafarroa o como Iñaki en Araba, que representa los valores feministas, ecologistas, soberanistas, independentistas. A una mujer que levanta la bandera contra la injusticia en Al-Chasu y contra las injusticias en general. Estamos pidiendo que esta mujer pueda estar en el Congreso de los Diputados para decirles a ellos y a ellas, allí, mirándoles a los ojos, lo que son. Y cuáles son nuestras verdades y cuáles son sus miserias. Y por eso nuestro voto en Nafarroa tiene que estar claro porque no hay opción. O ellos y ellas o nosotros y nosotras. Que Bel Pozueta esté en el Congreso sería una magnífica noticia en términos políticos, pero sería una magnífica noticia en términos de justicia poética. También vamos a Madrid, no solamente para abrir un día una embajada o para que ellos y ellas vengan, sino también para decirle a las fuerzas de ocupación que nosotros les señalamos el camino. Nosotros vamos para un día no ir y ellos se tienen que ir para no volver nunca más. ¡Goros, calerías, catuta!